Bien, seguimos en Carlos Paz al día con más información y ahora vamos a una comunicación con Lilian Baliam, que es la presidenta de la colectividad armeria de Córdoba, porque se cumplen 107 años del genocidio armenio, una fecha muy importante y que por supuesto no hay que olvidar, en este sentido se van a realizar varias actividades y por eso estamos en contacto con ella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por recibirme. Como siempre, tienen la diferencia de comunicarse desde Carlos Paz con Córdoba Capital. Lilian, bueno, como decíamos recién, es una fecha muy importante en la que, más allá del marco de las actividades que seguramente ahora vos vas a mencionar y a enumerar, lo importante es seguir generando conciencia, ¿no? Y recordando todo esto, ¿no? Exactamente. Es un día muy caro para la humanidad, es un día muy caro para el pueblo armenio. Hace 107 años atrás justamente ocurrió un hecho trágico que no es conocido por muchos y es nuestra obligación como descendientes dar a conocer estas atrocidades cometidas en el marco de la Primera Guerra Mundial. En ese marco se cometieron este tipo de masacres, deportaciones en masa, que sirvieron luego como prototipo para otras que se realizaron durante el siglo XX, pero que también continuaron en el siglo XXI y continúan en el siglo XXI. Realmente nosotros pensamos que en la época de pandemia no iban a ocurrir este tipo de ataques y tratar de exterminar gente que estaba en desigualdad de situación, como lo que ocurrió en Arzaj, y está ocurriendo en distintas partes del mundo. Muchas veces la prensa no da a conocer la gravedad de estas situaciones y creemos que los derechos humanos tienen que ser iguales para todos. Por lo tanto, tenemos que resaltar que en nuestro país el día 24 de abril ha sido un día reconocido, día de acción, por la tolerancia y el respeto entre los pueblos por el genocidio armenio. Entonces, es nuestra obligación como descendientes y como habitantes de esta tierra tan generosa, mantener vivo y seguir reclamando por verdad, por memoria y por justicia. Porque lo más tremendo es que el perpetrador trata de borrar las huellas y negar lo realizado y tergiversar la verdad y la historia. Entonces, con educación, con conocimiento, con verdad, es lo que nosotros, que son las armas que poseemos, es tratar de poder dar a conocer al mundo entero lo que ocurrió. Por suerte, hay estados como la Argentina, como Uruguay, que han trabajado y trabajan mucho sobre estos temas y países como Estados Unidos también han reconocido el genocidio y muchos otros 30 países más que lo han reconocido. Pero hay mucho por hacer, mucho por trabajar y mucho por seguir construyendo para que tengamos una humanidad más justa, con derechos justos para todos. Que esos derechos humanos sean realmente para cada ser humano del planeta. Bien, Lilian, lo destacaba recién y creo que es muy importante, ¿no? Esto de la educación, de continuar, ¿no? Porque yo, digo, te lo hablo desde el punto de vista personal, uno recuerda cuando iba a la escuela y creo que debe ser la situación de muchos. Quizá se hablaba o se enseñaba sobre otras cuestiones, pero precisamente sobre el genocidio armenio, no digo, esto ha cambiado, ha crecido un poco lo que tiene que ver la educación, la enseñanza, el recordar esa parte también de la historia hacia los chicos que justamente ahora están para seguir sosteniendo, como decías recién, la importancia de la memoria y de lo que ha pasado. El Estado argentino trabaja mucho y la comunidad armenia de la diáspora trabaja mucho en este aspecto. Tenemos que pensar que Armenia es una de las culturas que se ha mantenido a través de los siglos. Armenia, si nosotros vamos al relato bíblico del Antiguo Testamento, ya es nombrada en el Génesis, porque el monte Ararat dice donde el arca de Noé se posa y realmente habla de la tierra armenia, la tierra en donde nace toda la historia de la humanidad según los relatos bíblicos. Y se ha mantenido por años en ese lugar y se encuentran los vestigios de los últimos descubrimientos arqueológicos como la primera bodega, el primer zapato realizado por el ser humano. Y la verdad que el trabajo a realizar es muy importante, porque el pueblo armenio al sufrir tanto y al desparramarse por todo el mundo en la diáspora, tuvo que volver a reconstruirse, tuvo que tratar de sanar esas heridas y realmente las primeras generaciones no quisieron transmitir esta historia a sus descendientes. Fue luego, con las generaciones como la de mi padre y luego las nuestras, las que empezamos a trabajar luego de 30 años para el reconocimiento y nos dimos cuenta de esa carga que teníamos para llevar adelante. Entonces, este tratamiento del genocidio, de los holocaustos, de terrorismos de Estado, justamente en la Facultad de Psicología hace seis años que estamos trabajando en forma unánime con Daya, con la Facultad, con INADI y la Colectividad Armenia de Córdoba para poder estar en los ámbitos universitarios. Lo mismo ocurre en Buenos Aires, en Rosario, y cada día más estamos avanzando en esta concientización que un poco son las armas para poder dar a conocer lo que ocurrió a principios del siglo XX y que luego, pensando que ya se había apaciguado y que el ser humano había cambiado y que los estados habían cambiado en su forma de actuar, nos dimos cuenta que en el 2020 fue atacado a Arzaj por medio de Acerbellán con bombas de fósforo que destruía vegetación, destruía seres humanos con drones, y allí murieron 5.000 jóvenes de 20 años de edad. Entonces, todo esto se reavivó y realmente generó muchas heridas y nosotros sabemos que hay un negacionismo muy fuerte y un deseo de limpieza étnica que lo tiene jurado tanto Tayyip Erdogan como Aliyev, que son gobiernos para nada democráticos, sino autocráticos y realmente de familia. Se va heredando la dirigencia del país a través de estas familias. Y es algo que ya el siglo XXI tendría que descartar. Lo mismo está ocurriendo a los seres que habitan, tanto rusos como ucranianos, realmente con estas medidas que se han tomado, que la verdad pensamos que el COVID nos iba a cambiar, pero nos ha dejado más deshumanizados, me parece. Lilian, bueno, a propósito de lo que decías recién y de educación y las tareas que realizan siempre para seguir manteniendo viva la memoria, se van a realizar, ¿no? Tienen previsto una serie de actividades, ¿no? Contanos un poquito de qué se trata y cuándo van a ser. Bueno, van a comenzar en la iglesia armenia Surkebor, de la ciudad de Córdoba, el día domingo, ya que el 24 de abril cae el domingo. Allí se hace una ceremonia religiosa por los santos mártires en el monumento que se encuentra en el atrio de la iglesia que se llama Zizernagaper, quiere decir, un monumento a las golondrinas que se erigió en homenaje al millón y medio de mártires caídos y masacrados a principios del siglo XX, que comenzaron esas masacres a fines del siglo XIX. Y luego, a la tarde, las juventudes armenias, todas unidas, al frente de la Cruz de Piedra, que se erige en la calle Crisol e Hipólito Yrigoyen, que fue un monumento traído desde Armenia, que es típico de Armenia con la piedra Duf. Allí se realizará un acto desde lo simbólico, espiritual, elevando una pregaria para que haya paz en el mundo. Nuestro sacerdote junto con gente del Padre Pedro de la Iglesia Católica de Córdoba, que forman parte, miembros del Comipaz, de otros referentes religiosos estarán presentes, se encenderán velas y habrá un pequeño acto allí de dar gracias a este país por habernos abierto las puertas y ser libres en poder manifestarnos y defender lo que es la verdad, la memoria y la justicia. El siguiente día, es el lunes 25, hay una donación de sangre que se realiza en el Cabildo, muy importante porque es como entregando sangre se repara la sangre derramada y es muy importante donar, importante ayudar y más cuando tanto necesite el Banco de Sangre de la provincia de nuestras donaciones. Luego se realiza el acto que había sido suspendido durante estos años de pandemia en la Plaza San Martín, que es ya tradicional, en donde se entregan ofrendas florales para homenaje a nuestro libertador general San Martín, invitando a todas las instituciones, eso es abierto a todos para poder participar. Y por la tarde, desde la sala del auditorio de la Casa de Gobierno, tenemos un acto más protocolar, desde allí ya que con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba y todas las autoridades de nuestro gobierno, al que también tenemos que agradecer por el apoyo siempre brindado, tanto desde la educación y de la justicia, para que estos días se conmemoren y también se den las herramientas necesarias para poder educar y dar a conocer lo que fue el genocidio armenio. Y vuelvo a repetir, un genocidio no reconocido da pie a otros genocidios. Lilian, muy amable por tu palabra y obviamente abrir nuevamente la convocatoria para toda la sociedad, para que pueda participar también de estas actividades. Muchísimas gracias. Quiero agregar algo más. Tenemos un foro que lo organiza la Escuela Manuel Begrano, que depende de la colectividad armenia de Córdoba, hablando de educación, que se invita a colegios e instituciones de nuestra ciudad para participar. Van a tener como disiertante la doctora Sica, que es profesora de la Universidad Nacional de Córdoba en la Facultad de Derecho y del periodista Klaus. Y también una primicia para Carlos Paz, que es algo muy importante. Se va a erigir en la plazoleta República de Armenia, que está allí en la Bahía San Antonio, donde hay un monolito. Próximamente firmaremos un convenio desde la colectividad armenia de Córdoba y el municipio de Carlos Paz, para traer una cruz de piedra a orillas del lago San Roque, que será también un motivo de orgullo para toda la ciudad de Carlos Paz. Bien, ¿eso ya hay fecha para eso? Creo que será a principios de mayo, pero seguramente lo daremos a conocer y les contaremos un poco más ya ha llegado el momento. Buenísimo, Lilian. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Ahí está. Bueno, importante, ¿no? Todo lo que decía. Por supuesto, nuevamente la convocatoria para que toda la sociedad se una a estas actividades por el 107 aniversario del genocidio armenio. Ahora nosotros seguimos con más información y nos vamos a hablar con Jorge Chirico, también con María Teresa Cedrola. Ellos son de concientizar para prevenir, que sabemos que desde hace ya muchísimos años.